Y ha habido un trabajo magnífico por parte de un barrio de acá de Jesús María con respecto a una persona que se dedicaba a sustraer baterías de los camiones. Así que una víctima tuvo una visualización de un sujeto que estaba con estas intenciones, más había sufrido su daño en su vehículo. Con el grupo de WhatsApp se logró la aprehensión de una persona de sexo masculino, mayor de edad, que está sindicado como supuesto autor de estos hechos delictivos que venía sufriendo en la comunidad de Jesús María. ¿Cómo era el modus operandi de este delincuente? Aparentemente sustraía las baterías de los camiones, de los vehículos, y después había una oferta en las páginas de las redes sociales para las ventas y todo eso. Entonces todo eso ha sido puesto a disposición de la justicia en el día de ayer. El personal de CAP, de Jesús María y Colonia Carolla, ha puesto a disposición de la justicia esta persona con un buen tino damnificado, como así también de los vecinos, que se ha coordinado exactamente. Felicito al barrio, felicito a esta víctima y quiero felicitar también a mi personal. En todos lados la policía se ha sido hostilmente, se trabaja en conjunto. Entonces no todo Jesús María está hostil al trabajo policial, al contrario. ¿La colaboración de los vecinos cómo fue? ¿Indicando quién podía ser el delincuente o haciendo un seguimiento por las redes? Sí, existen distintos grupos de WhatsApp y este concretamente participó, coordinado con el comisario Contreras, este posible éxito del procedimiento. Entonces esto es importante resaltarlo.